¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar al Pato O'Donnell Entonces lo primero que vamos a comenzar dibujando es su ojo Entonces haremos acá un óvalo Y aquí vamos a repasar esto Y vamos a pintar Bueno, aquí arriba Vamos a hacer esta curva de la boca Y vamos a hacer otra curva hasta acá De esta curva vamos a dibujar el otro ojo Mucho más pequeño Ya que pues nuestro Pato Lucas está mirando como hacia acá Entonces por acá vamos a hacer Su boca Por acá vamos a hacer esta parte Vamos a hacer con la boca abierta Entonces la pequeña curva esta Aquí sonriendo Aunque la verdad es como un Pato bastante mal geniado Pero bueno, vamos a hacer esto en esta ocasión sonriendo Aquí haremos la lengua Que es muy conocida, es un triángulo no más Por acá haremos ya las cejas De esta forma Encima de los ojos Y acá vamos a hacer unos cabellos que él tiene acá Tiene un look bastante alocado Y acá vamos a unir estos dos Vamos ahora a dibujar el sombrero que él utiliza siempre Entonces haremos acá una pequeña curva Y acá una bastante grande Y las vamos a unir Por acá vamos a hacer esta parte de su sombrero Y la vamos a pintar Parece como un birrete, ¿no? Porque Pues bueno, ahorita le vamos a dar como la cola del birrete No sé la verdad que sombrero tan extraño Creo que también es como un marinero este Pato Donal, ¿no? Listo Ahora vamos a dibujar el cuello de su camisa De esta forma Por acá él lleva un moño Como le digo, es como un marinero Como un pato marinero Entonces aquí haremos el moño Y aquí dentro ya haremos como el círculo, ¿no? Listo Por acá vamos a bajar Hasta el moño Y por acá De acá del moño vamos a seguir dibujando Su blusa, su camisa Por acá vamos a subir Y listo Por acá vamos a dibujar el brazo Lo vamos a hacer con los brazos en la cintura, ¿no? Entonces acá estaría el cobo, ¿no? Acá estaría esta parte del brazo Y acá Hasta acá llegaría su traje Y aquí dibujaremos La mano Con los dedos Así pues enrollados, ¿no? Dibujaremos tres dedos Es un pato con dedos, ¿no? Un poco extraño Listo Ahora entonces vamos a hacer acá lo mismo Vamos a poner los brazos en la cintura Y acá vamos a dibujar Los dedos Listo Ya por acá vamos a dibujar Su cola Entonces tenemos estas dos plumas De esta forma Dejaremos este espacio De acá Más arribita Vamos a dibujar Están las dos curvas Para hacer aquí el pie, ¿no? Listo Entonces aquí vamos a hacer El pie Tenemos que hacerle Como unas dos curvas De esta forma Ya que pues todos los patos Tienen Así los pies, ¿no? Sería un pato como deforme Listo Vamos a cerrar acá Y ya nos faltaría solamente este pie Entonces vamos a bajar dos líneas Estas un poco más curvas Hacia acá, ¿no? Y Lo mismo Vamos a hacer acá Una Dos curvas Y el pie Bueno amigos Acá tenemos a nuestro pato Lucas Digo a nuestro pato Donal Me confundo a veces un poco Ya que la verdad me la he pasado viendo estas dos series Tengo más personajes de la Warner Brothers De Disney De todos estos personajes un poco antiguos Entonces no olviden pasarse por mi canal Revisarlos Suscríbete Dale like A este video Si deseas puedes enviarme tu foto a mi Facebook Y que ahora ya bajar Nos veremos en el próximo video Y hasta luego Entonces aquí haremos el moño Y aquí dentro ya haremos como el círculo, ¿no? Listo Por acá vamos a bajar Hasta el moño Y por acá De acá del moño Vamos a seguir dibujando Su blusa Su camisa Por acá vamos a subir Y listo Por acá vamos a dibujar el brazo Lo vamos a hacer con los brazos en la cintura Bueno Entonces acá estaría el cobo, ¿no? Acá estaría esta parte del brazo Y acá Hasta acá llegaría su traje Y aquí dibujaremos La mano Con los dedos Así pues enrollados, ¿no? Dibujaremos tres dedos ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar al pato Donald Entonces Lo primero que vamos a comenzar dibujando Es su ojo Entonces haremos acá un óvalo Y aquí vamos a repasar esto Y vamos a pintarlo Bueno, aquí arriba Vamos a hacer Esta curva de la boca Y vamos a hacer otra curva hasta acá De esta curva vamos a dibujar el otro ojo Mucho más pequeño Ya que pues nuestro pato Lucas Está mirando como hacia acá, ¿no? Entonces por acá vamos a hacer Su boca Por acá Vamos a hacer Esta parte Vamos a hacer con la boca abierta Entonces la pequeña curva esta Aquí sonriendo Aunque la verdad es como un pato bastante mal geniado, ¿no? Pero bueno Vamos a hacer esto En esta ocasión sonriendo Aquí haremos la lengua Que es mi conocida Es un triángulo no más Por acá haremos ya las cejas De esta forma Encima de los ojos, ¿no? Y acá vamos a hacer Unos cabellos que él tiene acá Tienen un look bastante alocado, ¿no? Y acá vamos a unir estos dos Vamos ahora a dibujar el El sombrero que él utiliza siempre Entonces haremos acá Una pequeña curva Y acá una bastante grande Y las vamos a unir Por acá vamos a hacer Esta parte De su sombrero Y la vamos a pintar Parece como un birrete, ¿no? Porque Pues bueno, ahorita le vamos a dar Como la cola del birrete No sé la verdad Que sombrero tan extraño Creo que esta bien Es como un marinero Este pato donal, ¿no? Listo Ahora vamos a A dibujar El cuello de su camisa De esta forma Por acá Él lleva un moño Como le digo Es como un marinero Como un pato marinero Es un pato con dedos, ¿no? Un poco extraño Listo Ahora entonces Vamos a hacer acá Lo mismo Vamos a poner Los brazos en la cintura Y acá vamos a dibujar Los dedos Listo Ya por acá Vamos a dibujar Su cola Entonces Haremos estas dos plumas De esta forma Dejaremos este espacio De acá Más arriba Vamos a dibujar Estas dos curvas Para hacer aquí El pie ¿No? Listo Entonces Aquí vamos a hacer El pie Tenemos que hacerle Como unas dos curvas Listo